Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alimentas mi alma Tú me hechizas con tu sonrisa Veneno en tu sangre que me domina Que me da vida Eres como mi secreto, mi diario Me llevaste prisa Estás en mis canciones En mi camino eres mi antología Llévame de la mano Hasta el cielo donde nadie nos diga Lo que debemos hacer Me llegué Tú y yo Con nuestras vidas Si el amor se necesita Tus ojos bellos En el corazón Un mundo nuevo de amor Que me da vida Que me da vida Que viva el amor Que no sepa la luna No sepa el sol Un mundo nuevo de amor Te encontramos en los dos Donde existe el deseo Donde existe la pasión Si el amor Si el amor se necesita J. Álvarez J. Álvarez J. Álvarez J. Álvarez